En la mesa de periodistas El Edén, Ángel Solís Carballo, presidente del Instituto de Administración Pública de Tabasco, señaló que al asumir el cargo de presidente de este organismo académico a partir del 2013, también se inició una nueva etapa en sus funciones administrativas y de capacitación, contándose con el apoyo del gobernador Arturo Núñez Jiménez. Lo más importante es que se reactivó el IAP, que tenía más de 10 años que no funcionaba, que echamos a andar la maestría en Administración y Políticas Públicas con 53 alumnos, que es muy bueno, son dos generaciones que van caminando, que se hicieron diversos foros, dos foros de talla internacional y que de ahí tenemos productos muy importantes, que es la memoria del Foro Internacional Anticorrupción y la Carta Tabasco, que es parte de la profesionalización que estamos haciendo y que le toca a cada país replicarlo. La memoria, la videomemoria del Foro Iberoamericano de la Administración Pública, el gobernador Núñez entiende muy bien el papel del IAP, lo reconoció él. La Administración Pública ha cambiado y ello obliga a la capacitación y la profesionalización de los servidores públicos. Fundamentalmente ha ido cambiando mucho en el contexto nacional la Administración Pública por todos los nuevos elementos que se dan, los nuevos procesos, la nueva gobernanza que le llaman los gobiernos abiertos y parte de ello es la capacitación. Ahorita estamos empeñados en el tema de la profesionalización, no enfocado tanto en el tema de investigación y en eso está enfocado el Instituto, en profesionalizar a los servidores públicos de nivel medio superior. Yo creo que es importante generar los nuevos cuadros de la Administración Pública y esto es muy importante para poder generar cuadros nuevos, pero los cuadros que toman decisiones. La gente que toma los cursos con nosotros en su mayoría son gente que toma decisiones y la idea es precisamente que podamos profesionalizar de aquí al 2018 lo más que se pueda abarcar. Ahorita más de participación que hemos tenido, más de 7 mil personas en todo lo que hemos hecho, en los foros, en las conferencias, en los talleres, en los diplomados y en la maestría. La atención de calidad al público en general es parte sustancial en el cambio de un gobierno y por eso el diplomado en atención ciudadana. Estamos haciendo un diplomado en atención ciudadana. Yo creo que es el punto medular donde encuentra y donde se da a conocer un cambio en un gobierno, en la atención al público en general. La integración de equipo es indispensable en la administración de los tres niveles de gobierno. Para empezar un gobierno lo primero que tienes que hacer municipal, estatal o federal, tienes que hacer un curso de integración de equipos. Fundamental. De ahí en fuera, planeación estratégica. Hacia dónde vamos, qué queremos hacer. Ángel Solís Carballo adelanta algunas actividades a realizarse próximamente por el IAP Tabasco. Lo que viene ahorita, que viene un diplomado en políticas públicas, que viene el doctorado en administración pública y que viene en nuestro último evento de este año que va a ser el premio Mario Trujillo.